Buenas a todos gente, con ustedes se puede hacer un nuevo video para el canal, esta es del Braundas 2 chicos Antes de ir con el contenido de este video, que espero que les sirva, a mucha gente lo ha venido pidiendo Lo más probable es que esté en directo cuando este video esté subido Así que lo espero en el moradito chicos, para que vayan a pasarse un rato a conversar Vamos a estar viendo los nuevos jueguitos que salieron, que en este caso sería Harry Potter y... Y el Tag Up, ¿vale? Además que ahí siempre se pasa bien, podemos revisar el videito y todo eso Vale chicos, el contenido de hoy día es nada más y nada menos Que los consejos que yo doy para la gente que quiera jugar el jueguito El juego ya tiene más de una semana, tiene una semana y dos días, salió el miércoles de la semana pasada Entonces va siendo tiempo, no sé, yo sé que los consejos llegan un poquito más tarde El tema es que el video no lo pude sacar antes tampoco Y también no tenía conocimiento para hacer, como para dar consejos, como para aconsejar a alguien Entonces sería muy hipócrita de mi parte Aún así, quiero hacer este video porque todavía hay gente que va llegando Y yo sé que a mucha gente le va a servir esto O quizás no, quién sabe, pero bueno, aquí va a estar Bueno, primero que nada, les voy a avisar que van a haber cosas demasiado obvias, chicos Primero que nada, hay cosas, consejitos demasiado obvios, pero que no se tienen que olvidar Como es loggear cada día El login diario sirve mucho, sobre todo al principio porque nos están dando hartos contratitos ¿Vale? Y lo que serían las piedras para refinar los equipamientos Lo cual está bastante bien Entonces loggea todos los días Lo segundo Como les dije, sé que es tarde Pero trata de buscar el mejor reroll posible ¿A qué voy con esto? Es que trata de usar la mínima cantidad de recursos para sacar una cuenta que a ti te sirva ¿Vale? Yo sé que hay mucha gente que juega por meta Mucha gente que se decanta por las tier list Aunque están todas hablando de cosas totalmente distintas O muchas son un copy-paste de otra, etc Entonces como no hay nada claro Yo te diría que te guíes más por los consejos que te voy a dar aquí O los videitos de tu creador de contenido de confianza de Braundas 2 o lo que sea Entonces aprovecha el reroll Saca un personaje fuerte para partir Ojalá con su arma también para potenciarlo Por ejemplo, Alex con su arma Ahora en este último tiempo Alex ha bajado mucho Porque la gente de China se dio cuenta que Alex Para lo que sería el contenido de más adelante No es tan útil Porque al pegar a muy pocos objetivos Pierde muchísimo de daño Además hace True Damage Entonces eso también hace que no pegue críticos Y eso es algo muy lapidario De todas maneras gente El contenido base tú te lo puedes hacer fácilmente con Alex O con cualquier DPS del juego ¿Vale? Y eso lo tienes que tener claro Entonces busca el reroll Y después te potencias Con los contratos Que se usan acá en el bar ¿Vale? Los contratos les recuerdo gente Que hay contratos de 3, 4 y 5 estrellas Los contratos de 3 estrellas Para obviamente reclutar personajes De 3 estrellas Los de 4 al de 4 estrellas Y los de 5 al de 5 estrellas ¿Vale? Eso lo tienen que tener claro Después Completar las misiones diarias ¿Vale? Esto vale Como les digo Siempre van a haber cosas muy Obvias En lo que les voy a contar Pero completa las misiones diarias Gente para que saquen Toda la cantidad de recursos necesarios Que en este caso Son las píldoras de habilidad No hay gemas de momento Pero esto se va a arreglar El día 6 de julio En el día 6 de julio Ya nos van a meter gemas Por ir completando misiones diarias Así que de momento Yo les recuerdo O sea Yo les aconsejo Que solamente hagan las misiones diarias Más fáciles Como por ejemplo Matar enemigos ¿Vale? Matar enemigos en cualquier pack Si ven algún Algún objeto También la vayan completando Aunque son 200 créditos No es tanto Capturar un gluti Ustedes saben que son Esos monitos azules Que corren muy fuerte Y vale La verdad De completar una batalla Aquí en el hunting ground También te van dando Estas cajitas Usar el gear crafting Yo no lo usaría Porque si el gear crafting Chicos Porque el material Es muy escaso El material Es muy escaso Así que Hay en el caso Que tengan que hacer Gear crafting Lo aprovechan Y terminan Una misión diaria Ya después Cuando vengan las misiones Las nuevas misiones diarias Después de la actualización Del 6 de julio Y como vamos a tener gemas Lo más probable Que sea aquí Al final de las misiones diarias Ahí la verdad Es que puedes Hacer misiones tan fáciles Como por ejemplo Loggear Que es una misión diaria Matar enemigos Buscar en los Lugares brillosos De los campos de batalla Capturar un gluti Por ejemplo Completar una batalla En el hunting ground Hacer las 3 daily missions Que esto se completa Obviamente Al hacer las 3 daily missions Vale Etcétera 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 Que aquí tenemos Las mejores cajas De recursos Que estos son Bastante importantes Para lo que sería Nuestra cuenta Además de que trae Muchos más créditos Trae muchos Porings Traen Lo que serían los Defining powder Y también traen Más cajitas de material Etcétera Esto es muy importante Y en la semana Podemos obtener Un ticket de invocación Uno lo encuentro Bastante poco La verdad Pero es lo que hay Por lo menos Hubiera sencillo No sé Unos 5 puede ser Pero bueno Perdón gente Pero estoy Yo trabajando Todo el día Básicamente Pero ahí Ustedes tienen que ir viendo Básicamente Es eso Las misiones de pase Gente Es muy importante Las misiones de pase El pase Nosotros Como el juego Salió a medio mes Tuvimos menos días Para irlo completando Por ejemplo El pase A la fecha Este video Le quedan 4 días Y yo ni en pedo Alcanzo a terminar Todo Entonces Ustedes avancen Lo más posible Lo más posible Si lo pueden completar Mejor Y Lo que van a hacer Es Comprarlo Por mil gemas El pase Cuesta gemas Y es Increíblemente Bueno Trae estrellitas Para subir ranking Trae porings Trae créditos Trae contratos De 3 estrellas En este caso Tickets de invocaciones Más estrellitas Para subir a los personajes Más porings Más contratos Más tickets Más estrellas Poring de mejores calidad Más tickets de invocación Y además Viene un pergamino Arcoiris Y 5 tickets de invocación Lo cual está Muy muy bien Atento a las misiones De acá Completar 15 quests diarias Esto Esto es bastante pesado Pero Si quieren terminar el pase Lo van a tener que hacer Quizás no este Porque ya quedan poquitos días Pero para los que se vengan Gente De todas maneras Aunque no terminen El pase de batalla Comprarlo por mil gemas Es muy Muy rentable Muy Mucho Muy rentable Chicos Así que ustedes Aprovechen Siguiente Aprovechar el Newby Pass Exacto Aquí mismo Este es el Newby Pass Gente Porque aparte de que Podemos sacar muchas gemas Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mil gemitas Aparte de sacar mil gemitas Nosotros podemos obtener Arrows gratis Sacamos 40 tickets Ojito 40 tickets Aquí tenemos 5 5 más son 10 5 más son 15 5 más son 20 El día 5 Si no me equivoco Nos dan 10 Ahí Nos dan 10 El día 6 Nos dan 10 más Ahí están los 40 Un contrato arcoiris Nos dan el día 7 Si no me equivoco Un contrato arcoiris Un contrato de 4 estrellas También Aparte de los cofres de tesoro Para los materiales Que esto viene súper súper bien Y 35 contratos de 3 estrellas En general Que eso obviamente Después lo pueden transformar En contratos de 4 Y contratos de 5 Así que aprovechen el Newby Pass Gente No tiene fecha de caducación Así que lo pueden completar Siempre que quieran Pero la verdad es que Pueden sacarse a Rogue Y Rogue un personaje Que es bastante bueno Que si lo vemos acá En la Tierly China En la última que sacaron Aquí los muchachos Asiáticos Está en el top 0 O sea Es un muy buen personaje Además que después Que ustedes pasen La etapa El modo historia 4 A ella ustedes la pueden reclutar De la taberna Y por ende ponerle un dupe Así que oye Es lo que se llevan Y bastante Bastante bien Siguiente Avanzar Hasta la historia 4 Gente Hasta la historia 4 Completarla Para desbloquear Lo que sería El PvP Aquí está De un segundito Ahí está el PvP Para desbloquear Perdón Este es el PvP Las Mirror Wars Es el PvP Y también Lo que sería El mapa Para Espada Adventure Para farmear Oro En el mapa De los Goblins Y para farmear Experiencia En el mapa De las Haleas De los Slimes También desbloqueamos Level Casting Que es un contenido Un poquito más difícil Pero que siempre Viene bien probarlo Porque hay una misión Que solamente Por participar Se completa Así que yo lo haría La verdad No lo he hecho Por falta de tiempo Pero esto hay que hacerlo Si o si Y ya cuando tenga El poder necesario Para terminar Level Casting Que es mucho Ahí tú lo completas Cuando puedas Así que Llega hasta el mundo 4 Terminalo Y se te va a desbloquear Todo ese contenido Lo otro Gastar todos los días Los Blood Cocktails Los Blood Cocktails Chicos Se gastan aquí En las Mirror Wars Que es el PvP Gastarlos todos los días Todos, todos, todos Todos los días Bastante importante Para sacar la monedita De PvP Lo cual viene Muy, muy bien Y También gastar Todos los días Lo que son Los Tazones de Arroz Los Tazones de Arroz Los podemos gastar Aquí en el Path Adventure En el mapa de los Goblins O haciendo Auto Hunting Nos vamos a ir acá Por ejemplo Gente Vamos a ir acá A World Map Y acá abajo Tenemos el mapa De los Goblins Para sacar oro Y acá tenemos El mapa de los Slimes Para sacar Slimes De experiencia Hay mucha gente Que se lo pregunta Y aquí tienen Su respuesta Chicos Aquí se farmean Los Slimes De experiencia Acá ¿Vale? Lo otro Y muy discutible Esto lo puse Como discutible Porque puede fácilmente No hacerlo Que es Gastar los contratos De 3 y 4 estrellas En la taberna Para que después Solamente roten Personajes de 5 estrellas Esto depende De cada uno Chicos Yo no los voy a obligar A gastar sus recursos Obviamente Pero por ejemplo Yo ya compré Todos los personajes De 3 y 4 estrellas Hasta el momento Que tenía En la etapa Y todo lo que me va saliendo Rotación Cada 2 horas Son personajes De 5 estrellas Así que ahí Viene bastante bien Y pongo que es discutible Por ejemplo Porque tú puedes fácilmente No hacerlo Chicos No es una obligación ¿Vale? Pero obviamente Si estás buscando Por ejemplo A la Elianer Que está aquí Y quieres contratarla Con un contrato Alcoiris Y acá a rato Te están saliendo Los personajes De 3 y 4 estrellas Si los compras Ya no te van a salir Nunca más chicos Porque aquí los personajes Se contratan Una sola vez Para siempre Y no vuelven a salir Entonces por eso Yo preferí Gastar Y reclutar A todos los personajes Antes de Sacar a los 5 estrellas Para después Que me resulte Más fácil Buscar al que necesite ¿Vale? Dice Ahorrar créditos Y materiales Bueno Esto es bastante importante Porque más adelante El juego se pone Bastante exigente Yo tengo 500.000 de oro Porque no he gastado En absolutamente Casi nada Así que ahorren Gente Porque más adelante Esto va a ser Uff Muy muy duro Y si tienen Mala suerte Para el refín Es peor todavía Así que ahorren Chicos Material Y lo que serían Moneditas Lo otro Equipa solamente El equipo El equipo que vas a usar Al principio Y quizá unos 2 o 3 De reserva Por ejemplo Como lo hice yo Mi equipo principal Es este Este es mi equipo principal Un equipo físico Bastante estándar Y bastante mejorable Siendo sincero Muy muy mejorable Y estos personajes Están equipados Y de los personajes Que tengo Subequipados Tengo en este caso Solamente a la Yustia Vale Solamente a la Yustia Y estoy empezando A subirme Lo que sería Bueno Pretendo subirme A la Zamaig Que son los personajes Que Pretendo usar Y lo otro Bueno La harina Es que está muerta Tengo que ir a revivirla Así que De momento Eso ¿Por qué Les digo esto gente? Porque con el primer equipo Ustedes deberían Hacerse Todo el contenido Del juego De una manera Más o menos Fácil Por decirlo De alguna manera Pero después Ya cuando desbloqueen La ¿Cómo se llama? La dificultad difícil Y la muy difícil Ahí ustedes Ya van a tener Que ir rotando Personajes Ir haciendo equipos De un solo elemento Etcétera 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 Vale Y ahí obviamente Van a necesitar Mucho mejor equipo Entonces por eso Tienen que ahorrar Y equipar Muy poquitos personajes Al principio Para tener material Para después Lo otro Si tienes tiempo Róbale A toda la gente Si tienes tiempo Para jugar Háblale a toda la gente Y róbale Con todos Chicos Róbale con absolutamente Todos Deberían hacer Deberían hacer algo Para desactivar Los efectos De animación De las habilidades Porque gastan Mucho tiempo Deberían hacerlo Pero Bueno Ahí están Como ven Se demora mucho En activar la animación Pero si Como les digo Si tienen tiempo Robenle a todos Los personajes Que vean Sobre todo Fuera de Las ciudades Porque les van A dar mucho Material Y el material Lo van a ocupar Demasiado En este juego Vale Lo otro Si tienes a Allstein Personaje Que también Puedes reclutar Después de pasar El mundo 4 Usa su habilidad De despacho Incluso Yo la he mejorado La habilidad Del despacho Te manda Un gatito Que en este caso Se llama Ratshu El señor De las ratas Para buscar Lo que sería Algún Algunos De los elementos Que te va a hacer Que van a ser Como se llama Van a ser Créditos Slimes También Para subir Experiencia Etcétera Material Para refinamiento También Y después De que suban La habilidad Porque esta habilidad Yo la he subido Porque la he usado Desde que tengo El personaje Puedes sacar A Kachu También Y mandarlo A recoger También lo mismo Si tienes suerte Te pueden traer No sé Créditos Slimes Etcétera Y después Al seguir subiendo De nivel La habilidad Te va a desbloquear Otro gatito Y así Puedes mandar Tres gatitos Cada hora Y esto es material Que tú vas sacando fría Así que aprovecha Si tienes a Silvia Gente Usar la habilidad De ella Cuando tú Usas la habilidad De Silvia La tienda De la ciudad En la que estés O en la tienda En la que estés Te va a dar Te va a dar un 35% De descuento Pero además Si tú Completas Una misión De Del tablón De anuncios Cuando tú La completes Tu reputación Con la ciudad Va a aumentar Y se va a poner En verde Y eso te va a dar Un 10% De descuento En todo lo que Tenga que gastar Dinero Aquí en el juego Por ejemplo Me voy a ir Aquí al tablón De anuncios Vale Aquí está El tablón De anuncios Ustedes Vayan completando Alguna quest Y con la que Les salga La que les resulte Más fácil Como ven Tenemos Misiones De Brin City De Daref De Kailak Etcétera 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 Entonces Gente Ustedes aceptan Cualquiera Cualquiera Parte que les dan Créditos Y cuando ustedes Completen Una Esta carita Que está acá No sé si se ve Chicos Esta carita Que está acá Arriba Aquí Se va a poner De color verde Y eso Le va a dar Una disminución En los precios De la tienda A ver Aquí está A ver Si nos dice Claro Aquí dice La reputación Te hace más Amigable Con los mercaderes Entonces Los mercaderes Te van a vender Las cositas Más baratas Entonces Eso Lo sumas con Silvia Y puedes conseguir Un muy buen descuento En general Lo otro Ya que si vas a usar Esta habilidad Asegúrate De que la tienda A la cual Tú vayas A comprar Tenga el ítem Que tú buscas Porque si tú Usas la habilidad De Silvia Y te sales De la ventana De venta El efecto De la habilidad Se va a ir Se va a ir Así que Ahí tienen que Ustedes estar Totalmente Claro Lo que van a comprar Acá Acá Esto Por ejemplo Si ustedes quieren comprar Aquí tienen que Entrar con la Silvia Antes Usar su habilidad Y hablarle A este muchacho Como ven Aquí también Tiene sistema De reputación Así que también He afectado Por el tema De los descuentos Que le digo yo La La tienda De la tercera historia Que esta que tengo aquí Te vende Tomos de habilidad Un poco caros Pero te los vende Así que No temas En subir Las habilidades De tus personajes Porque aquí Los tomos Puedes conseguir El de una estrella A 6080 créditos Y el de dos estrellas A 12.160 créditos Que la verdad Bueno Para lo que yo tengo Junto A mi me sirve Vale chicos Así que Aprovechen Y cómprenlos Con descuento Comprenlos Con descuento Siguiente Bueno La exploración Gente Como ven Yo tengo Los mapas Que he hecho Los tengo Al 100% Explorado Como ven 100% Aquí 100% Lo que importa Son estos Los que tengan Porcentaje Estos no Porque estos Se resetean Chicos Así que Da lo mismo Pero Aquí por ejemplo 100% Tener todos los cofres ¿Por qué? Porque van a conseguir Materiales Van a conseguir Gemas Van a conseguir Créditos Etcétera 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 Y si van por algún lado Y estos destellos Azules Ya le reaparecieron Vayan a tomarlo Porque le dan Un poquito de material No es mucho Pero algo le dan Aparte le sirve Para ir completando Las misiones diarias Semanales Que les piden Recoger esos ítems Así que viene Bastante bien Siguiente Vale Ah ya Lo otro Ya que estamos Con el tema De los libros Aquí Es ver Los personajes Que tú quieres Subirle su habilidad Por ejemplo Yo ya hablé En el video De la habilidad De los personajes Que para mí Las más importantes Para subir Si eres alquimista O alchemy El gear crafting En este caso El aislas Chicos Que el que puede llegar Al máximo Y cocina Para mí Esos son los más importantes Pero A lo largo De tu De tu trayectoria Aquí te vas a dar cuenta Que el robo Importante Por el tema De los materiales Porque No es poco Lo que puedes sacar El otro Que también Es más o menos importante Es el despacho De Olstein Que manda a los gatitos Para traerte material También Y todo lo que tenga Que ver con farmeo Chicos Siempre es bien recibido Lo otro importante Ya que estamos Hablando del tema De las habilidades En el caso Que no tengas a Laila A mí me salió Hace muy poco No temas En subir En este caso A lo que sería A Fred La habilidad de Fred Por ejemplo ¿Vale? Que yo con Fred Estuve realmente Hasta hace muy poquito Tiempo Crafteando equipo Hasta que me salió Laila Como ven ahí La dejé en avanzado La habilidad La dejé en avanzado Y que fue lo que Puedes subir Como ven ahí Avanzó un poquito La barra Y nada más Hasta que me salió Laila Así que Ustedes ya Si tienen a Laila No teman en usarla Craften lo que tengan Que craftear Tampoco se les vaya A la cabeza Chicos Porque el material No es Bueno Realmente Si infinito Pero cuesta Mucho tiempo Farmearlo Así que Vayan de a poquito Lo otro Encuentra Tu manera De disfrutar Y de jugar El juego ¿A qué voy con esto? Por ejemplo Hay gente Que es muy intensa Jugando Este es un juego RPG Por turnos Tácticos Con mucha estrategia Y es muy difícil ¿Vale? Es muy difícil Para lo que estamos acostumbrados Los gachas normales Actuales Entonces Ten en cuenta Que este es un juego Para tomárselo más tranquilo Para pensar Y todo eso Aún así Si tú eres una persona Quizá un poco más intensa Que se vive un poco más el juego Como digo Disfrútalo a tu manera Y diviértete a tu manera Si a ti Te gusta Estar al día Con el contenido Desde el día 1 Pasarte 20 horas De corrido Jugando al principio Para después solamente Meterte a hacer diaria Y empezar a farmearlo De todos los días Dale Disfruta el jueguito A tu gusto Y encuentra La La manera De De disfrutar El contenido del juego Y de Y de disfrutar Lo que te ofrece el juego Porque la verdad Es un juego bastante bonito ¿Vale? Lo siguiente Si te gusta jugar a empujes Abusa de esa mecánica En el Evento Bueno En el pack de historia De De Jaden Podemos usar los personajes Que nos obligan a usar la verdad Con la mecánica de empujar Y están bastante fuertes Ahí Eso sí Los personajes que te mandan Que te prestan Mejor dicho Son todos Full estrellas Full dupes Así que ya te los pasan rotos Obviamente Para meterte la miel en la boca Para que después Tú gastes todos tus recursos En sacar los personajes Eso es obvio Pero aprovecha Esa mecánica Porque está bastante bien Lo otro Si pasas el mundo 1 Sin problemas Eso quiere decir Que puedes hacer El auto hunting De ese mundo Sin problema ¿Vale? No temas En usar el auto hunting Para recoger recursos Pero sí ten en cuenta Que te pueden matar Personajes Y eso va a ser Un coste muy potente Más adelante En lo que sería La posada Porque la posada Es carísima Hablando del auto hunting Si necesitas material Farmea los mapas Más accesibles Para tu poder Por ejemplo Si acabas de comenzar el juego Farmeate el mundo 1 No desperdicie los tazones de arroz Farmeate el mundo 1 ¿Vale? O el mundo 2 O el mundo 3 Con el auto hunting Pero siempre El mejor que puedas Para conseguir los materiales Que necesites Para la cocina Para el crafteo Etcétera Etcétera En cuanto al gameplay No temas En usar el retri Si crees que puedes acabar De mejor manera la pelea ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Cuando tú estás en una pelea Si tú aprietas la pausa Puedes apretar retri Para rehacer la batalla Para repetir la batalla Corregir ciertos errores Pero por 500 gemas Eso tiene un costo Perdón Por 500 de créditos Eso tiene un costo Pero si tú crees Que puedes hacerlo mejor No temas En usar el retri Te va a costar 500 de oro Pero no importa Y trata de buscar De hacer la mejor manera posible Tu estrategia Para ir aprendiendo también del juego Y para irte preparando Para lo que sería El contenido más difícil Del juego más adelante ¿Siempre revisar la acción De los enemigos? Bueno En la guía que yo le he traído Contra jefe Siempre reviso Las acciones de los enemigos La de los poderosos Por lo menos Y siempre tienes que estar pendiente De lo que va a ser tu enemigo A cada rato Aunque es difícil Porque incluso a mí Se me ha olvidado Así que Consejo para mí también ¿Qué más? Ah bueno Tener más de un gel subido Esto yo lo encuentro Bastante importante gente Porque los gels Que tenemos en estos momentos Cumplen roles distintos Tenemos por ejemplo A Julie Que es full gel Tenemos a Samai En su versión escolar Que gelea muy poquito Realmente no es tan poco Pero gelea un poquitito Y es un buffer Tanto de magia Como de ataque Así que puede venir bastante bien Y tenemos a Lysiane Que ella Aparte de gelear Te quita los DOT Los daños en el tiempo Y eso puede venir bastante bien En las peleas Y aquí más Siempre usar los dupes De los personajes Para aumentar la collection buff Por ejemplo Si tú hiciste un rol Recién En el juego Y Y no has mejorado El rango De tu personaje Hazlo siempre Hazlo siempre 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 Porque estás perdiendo poder Con todo tu equipo Con todos tus personajes Porque esto te aumenta Lo que sería la collection buff Y la collection buff Obviamente Mejora lo que sería Todo tu personaje Así que Aprovecha eso Siempre Que no se te olvide Ninguno ¿Qué más? Ah ya bueno Si tienes pocos dps Puse acá Esto me sirvió En mi otra cuenta Si tienes pocos dps Apóyate mucho De los personajes Que van dando buff O de los personajes Que vayan disminuyendo La defensa La defensa mágica Del enemigo Porque así Cualquier dps Va a brillar Entonces Si tienes pocos dps O solamente Cuesta con yustia Ponele al lado Un cry Para potenciar su ataque O en el caso Que haya sacado Charazade Sube a la zamai Y ahí vas a tener Un fuerte Dua ofensiva Tanto física Como mágica Recuerda también Que en las peleas No hay estrellas Por logros Así que lo importante Es terminar la batalla Aunque sea con un puro personaje Entonces En ese caso También recordar Que la posada Es un poco cara Entonces Si tú has visto Has visualizado Tus errores Puedes apretar retri Hacer una mejor pelea Y por 500 de oro Que te va a gastar El retri Te vas a ahorrar Los 10.000 Que te va a comer La posada En mejorar Perdón En revivir 5, 6, 7 personajes Que hayan muerto En batalla Entonces Siempre Aprovechar eso Aprovechar eso 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 Como les dije Las peleas No tienen estrellas Así que terminen La pelea Como sea Aunque sea Con un puro personaje En pie Pero obviamente Si quieres que un puro personaje En pie La posada Les va a cobrar Un ojo de la cara Así que cuidado Lo otro Ten en cuenta Al largo plazo De que vas a necesitar Personajes mono elementales Esto quiere decir Por ejemplo Equipo full fuego Equipo full viento U oscuridad O de luz Etcétera Entonces Eso lo tienes que tener Más que claro Buscar algún tanque O alguien que te pueda ayudar A tanquear de elemento fuego Tu DPS de elemento fuego Tu Healer de elemento fuego Y cosas así Por tema de triángulo De habilidades De debilidades Mejor dicho Vale Lo otro Ah bueno Que aparte De De los mono Equipos elementales También obviamente El enemigo va a tener Resistencia física Y mágica Así que también Vas a necesitar Personajes físicos Y mágicos Eso lo sabemos Desde el principio Pero más adelante Se nota En cuanto al gacha Gente Yo les diría Que no gasten de más Aprovechen el reroll Y ahorren Y en mi caso personal Y solo personal Vale Y solo personal O sea que en mi opinión Netamente personal No tiras por el armamento A menos que te guste demasiado El arma O el personaje Y quieres equipar A tu husbando O waifu Con su armita Lo cual obviamente Me parece bastante bien Pero Lo que yo quiero ir Con no gastar de más Es que el banner de armas Es un Un saco de dinero Roto Para así decirlo Porque lo único Que vas a hacer Va a ser sacar Armamento Que quizás Ni siquiera te salga El reroll Que tu necesitas Porque tienen Dos rarezas Los armamentos De 6 estrellas O de 5 estrellas Que es un armamento R o SR Y ahí obviamente Los SR Tienen menos estadísticas Que los R Entonces la verdad Yo gente Priorizaría Más el gearcrafting Que farmear El ¿Cómo se llama? El El autobot nuevo El autobot nuevo ¿Qué estaba pensando? Tengo sueño El Bueno Eso mismo Se me fue Se me fue Ah El personaje Nuevo No sé Porque dije Todo Hay gente Que ando con muchos sueños Gente Así una semana Muy pesada Pero Aprovechar eso Chicos Aprovechar el reroll Y ahí Empezar a partir Ahora Si tú quieres Como les digo Gastar un armamento Por el personaje Por ejemplo Sacar el arma UR De lo que sería La justia Porque tuviste suerte Con ella Te salieron Tres copias De la justia La white reaper Y va a ser tu carry Entonces dale No lo veo mal Sobre todo El personaje es muy bonita Así que la verdad No lo veo para nada mal Y Tienen que tener en cuenta Gente Que al ser un juego Donde tú vas sacando Versiones de personajes Más armamento Para mí Disgusto Es un gacha Bastante duro Muy muy duro Para la gente Free to play Y la verdad Es que En algún momento Se va a ser insostenible La verdad Eso pienso yo Así que por eso Aprovechen mucho Lo que sería El inicio del juego Los 7 días de login La newbie pass El pase de batalla Etc Y por último Gente Por último Y para ir terminando Disfruta el juego A tu ritmo Disfruta el juego A tu ritmo Si necesitas ayuda Siempre puedes dejar El comentario debajo En aquí En la cajita Comentarios de youtube O preguntarnos Por discord gente Ahí más de alguno Te va a responder Si no puedo Yo lo hará Otra persona Vale gente Así que aprovechar eso Y también Y por último Y no menos importante Suscribirte Para no perderte Todo el contenido De Braunders 2 Que vamos a llegar O sea que voy a ir Trayendo acá al canal Aparte todo El que ya hay Y también aprovecha De poner abajo Que es lo que necesitas Que contenido necesitas Abajo Déjalo abajo Y si tengo tiempo Yo voy a trabajar En ese contenido Porque así ha sido Con todos los juegos Que he jugado A lo largo De que tengo este canal Y la gente que lleva Aquí más tiempo Lo sabe Así que no tengas miedo En pedir tu contenido En dejar tu comentario Y en exigir O pedir de buena manera Obviamente Lo que te gustaría Ver más adelante En algún contenido Sin más preámbulos Me queda solamente Por terminar de saludar A los miembros del canal Clauda Gruber Francisco Lormaster Kilka Chemal Ibermar Kayak Blue Néstor Bepeda Y Chirrio Luis Salinas Nico J Drassi Ariel Valdesca Los Calderón Leonardo León Dragón Demorio Rosa Vala Marcelo MMK Makusa Chiro Enriuchane Eduardo Gómez Elmo Cristian Benitez Y Alan Giaverino Muchas gracias A todos ustedes Chicos Por el constante Apoyo Y por creer En el canal Y les recuerdo A toda la gente Que si quiere Hacerse miembro Abajito Está el botoncito Está en una muy Mónica suma Y puede ser parte De la comunidad Obviamente Y en el Discord Hay un sector VIP Para los miembros Y los suscriptores Del moradito Que ahí van a ir Ustedes son los primeros En saber cualquier cosa Que yo vaya a hacer En el canal Cualquier sorteo Etcétera Además Como les dije Al principio El video Lo más probable Es que esté haciendo Directo Cuando este video Sea subido Así que no se olviden Pasar por el moradito A aprovechar de seguirme Que estamos a punto De llegar a los mil Y posiblemente Hagamos algo guapo Llegando a los mil Que ojalá se junte Llegando a los tres mil Acá en YouTube Para hacer un sorteito Guapo Con todos ustedes Gente Cuídense mucho Un beso Y un abrazo A todos Muchas gracias A todos por el apoyo Dejen abajito Lo que quieran Y nos vemos En el siguiente video De lo que sea chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!